Hola gente bonita, un saludito donde quiera que se encuentren, bienvenidos a un pequeño video más Bueno, en esta ocasión me encuentro en una de las tiendas aquí en Estados Unidos Creo que también hay en México que se llama Costco Y una de las razones que vine aquí es porque, la verdad me gusta venir a ver porque ya estos días ya tienen cosas de navidad Ustedes ven aquí, ahí está, muy bonito este adornito, navideño Vamos a darme una vuelta aquí, solo para ver que cosas navideñas tienen estos días Si ustedes ven este adorno, a ver si les logro capturar la imagen de este adorno Ahí está, miren Solo que está pasando la gente porque hay gente caminando, comprando Ahí está, miren, este es el adornito que se ve muy bonito Tiene el precio de 600 dolaritos Si alguien puede costear este adorno, pues miren, ahí está, 600 dólares Lo puede poner enfrente de su casa, me imagino Y si no le gusta eso, pues aquí está este arbolito gigantesco De 15 pies de altura, por 1500 dólares, miren Wow 15 pies de altura este árbol Bastante grande, por 1500 dólares Wow Bueno, así que, bueno, déjenme contarle que no se sorprendan que aquí en Estados Unidos Hay mucha gente que sí compra este tipo de árboles de ese precio Pero Pues Está muy bonito también, la verdad Está bien alto el árbol, si ustedes lo ven ahí También tienen este adorno que en inglés le llaman nutcracker Es como un muñequito que puede partir nueces No sé cómo se usa Creo que este no parte nueces, solamente es un adorno Pero hay unos pequeños que sirven para partir nueces Está 350 dólares solo para que lo pueda poner ahí Enfrente de su casa Aquí tenemos también unos adornitos más Por ejemplo, están estos Mickey Mouse Un par de Mickey Mouse No sé si en la caja viene solamente uno o vienen dos Ahí está, miren El precio, vamos a ver cuánto cuesta Cuesta 50 dólares este Este par de Muñequitos Mickey Mouse Vamos a ver este lado, a ver qué más tiene Aquí están otros pequeños adornos A ver cuánto cuestan estos 130 dólares ¿Cómo la ven? 130 dolaritos para que pueda tener Creo que la caja trae todo esto, miren Ahí está Esta es la caja, trae la casita Trae el arbolito No sé si trae dos casitas, pero Ahí está Esto es lo que supuestamente trae Aquí dice que trae un total de 13 piezas Imagino que es todo esto Por 130 dólares Vamos a ver por acá, a ver qué más tienen Estos adornitos No sé cómo será traducido eso en español Pero tiene el precio de 20 dólares Ahí está Es de 20 dólares ¿Qué es lo que hacen? La verdad no podría decirles Parece como si fuera un drone redondo Yo creo que se ve como que es algo como controlado con la mano Sería interesante Buscar y ver qué es Qué es lo que hace Bueno, ahí están algunas cositas Navideñas que estamos viendo por acá Regalos para que la gente ya pueda comprar Y por este lado estamos viendo Unos Santa Claus De cerámica Esta miren Estos también Creo que son adornos para mesa El año pasado yo no vi No vi este tipo de De adornos Ahora tienen este tipo de adornos Son tres Santa Claus Que vienen en la caja De material cerámico Y ahora vamos a ver el precio Por acá Cuánto cuesta Cuesta 43 dólares 42.99 Va a decir 43 dólares También están Estos peluches Es un set que trae tres Uno, dos, tres El grande, mediano y pequeño Y cuesta el precio de 50 dólares Cosas nuevas que tienen este año Miren también aquí están estos adornos bonitos Estos son para poner velas adentro Ahí traen unas velas ahí adentro Y esto tiene el precio De 58.99 Ahí está No está, no está tan mal la verdad Aquí podemos ver también Los arbolitos de cristal Viene dos en una cajita Ahí está el precio de 33 dólares Son así de cristal Está bonito el arbolito Cuesta 33 dólares por el par También yo creo que es para poner en la mesa Vamos a ver Ahí son de batería O sea que le pueden poner pilas Y debe de estar Estar lumbrando en su mesa Como este que ustedes ven aquí Este está conectado con la luz Yo creo que funciona de dos formas Se puede conectar a la luz Y también se puede Ponerle baterías Para que no tenga que estar conectado a la luz Y pues ahora Por acá pues son adornos Que siempre han tenido Casi todos los años Unos adornos para puertas La puerta de afuera Unos venaditos Como de madera también Esto si no vi yo el año pasado Este set de Nacimiento navideño Ustedes ven ahí Y todo lo que ven aquí Viene en esta caja Ahí está miren Y todo eso Por el costo de 100 dólares Ahí está el precio 99.99 Un centavo menos De 100 dólares No está mal La verdad Tiene bastante Bastante En la caja Si trae todo eso Supuestamente Porque ustedes ven ahí La caja Supuestamente trae todo eso Y todo eso Lo vemos acá En este set Que tiene el precio De 100 dólares Para mí no está mal Se ve muy bonito Para ponerlo debajo del arbolito Y eso es lo que Estamos viendo por acá Y por si ustedes No quieren El otro árbol Que les enseñé Aquí está este Miren Está bonito también Este es de 7 pies y medio Y cuesta el precio De No alcanzo a ver Hasta allá arriba Pero sí Cuestan 300 dólares Este Arbolito Que la verdad Está Está bonito 7 pies y medio Por 300 dólares Ok Yo no necesito uno Pero aquí está este otro También Si ustedes No les gusta Aquel que Que tiene nieve O algo como Adornito Como si fuera nieve Pues aquí está este Más simple 400 dólares Y estos arbolitos Ya traen sus lucecitas Así que Ya no necesitarían Comprar luces Aquí está Este otro Bueno vamos a ver Este también es de 7 pies y medio Y este es de 9 pies Y tiene el precio De 600 dólares 600 dólares Aquí está este otro Este es de Vamos a ver De qué tamaño es este Este es de 12 pies Comparado con aquel Que cuesta 1500 dólares Por La altura de 15 pies Este es de 12 pies Y tiene el precio De Ahí está Vamos a ver el precio Por acá A ver si lo tienen Bueno No veo La verdad es que no veo El precio Pero yo me imagino Que cuesta menos Que El de 1500 dólares Ahí está 12 pies Y este es de 15 pies De altura Bueno Esas son las pequeñas cosas Que estoy viendo acá De navidad Y ya de ahí Pues los adornos Para envolver regalos Papel de regalo Y esas son las cosas Que tienen ya De navidad Aquí en estas tiendas De Costco Y pues si ustedes O las personas que no saben Costco Es una tienda Por Por membresía O sea si no tienen Membresía No pueden entrar A comprar aquí Y la membresía Son como 60 dólares Por año Que se paga Está este otro Adornito Está bonito Ese cuesta El que ustedes ven Ahí enfrente Cuesta 100 dólares Y este otro Arbolito simple Para poner ahí Al lado de De la televisión O al lado de una mesa Cuesta 130 dólares No está mal También este ya trae Sus lucecitas Están bonitos De la forma que está hecho Miren Tiene sus pequeñas Lucecitas acá No, no No está nada mal La verdad Aquí está Este Peluche grande El snowman Que le llaman El muñequito De nieve De peluche 100 dólares Ahí está Este otro Adornito Es un Arbolito También Este cuesta 220 dólares Y este otro Que venga aquí 197 97 No, 99 Aquí está Un angelito También Este angelito Le cuesta 110 dólares Y pues estos son Los muñequitos Inflables Que les estaba enseñando Hace rato Ahí está Miren Este Este conjunto De De Inflables Navideños Cuesta 130 dólares Y este otro Adornito Que cuesta También 130 Aquí está Este farol Este farol Está muy bonito La verdad Tiene el precio De 100 dólares Está bonito Para ponerlo Afuera Está muy bonito Y si quieren Unos venaditos De este De este Estilo También le cuesta 170 dólares Eso no está mal Tampoco Pero bueno No los compraría yo Pero sí Están bonitos La verdad Este conjunto De Nosotros le llamamos Muñecos de nieve En inglés Le llaman Snowman Snowman El set De cuatro Le cuesta 180 dólares Vienen en esta caja Que está acá Bueno Eso es lo que estoy viendo Acá Cosas navideñas Que tiene aquí Cosco Aquí les dejo Les paso dejando Este pequeño videito Espero que les haya gustado Y si les gustó Regálenme un like Comparte el video Con alguien Que a lo mejor Quiera comprar Alguna de estas cositas Acá En estas tiendas De Cosco Que se encuentran En Estados Unidos Y también creo que En México también Hay varias tiendas De Cosco Pero por lo pronto Gracias por haber visto Este video Cuídense mucho Dios los bendiga Y nos estaremos viendo En un próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!